¿Pregúntale? ¿Pregúntale? Bueno, pero que nada, ¿cómo está? Un poco ya mejor, ¿no? Sí, mejor. Ya... El cuerpo... El cuerpo... El cuerpo... Destrozado, vamos a decir, y bueno, recuperando. Entrando ya en el grupo, ya haciendo el resto del trabajo, y... Mejor. ¿Sin problema? ¿Para quién es amargo? Bueno, sí, espero que estaréis por fin del mister ya. Desde fuera, bien que está acostumbrado a jugarlo todo. Pues bueno, la verdad que no tuve la suerte de poder verlo, estoy escuchando y tal, y pues bueno, ya lo voy a decir a los compañeros de eso. Pues bueno, aquí, que se complicó, además, ya está en un rival que viene aquí a... 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 ...se convirtió en el gol, y en muchas ocasiones, que pasó, y ya la selección, lo dejamos juntos en el camino. Me ha dicho que habrá... minado la final del empate, porque, como se acabó, como más se ve con las ocasiones falladas, y con el juego del equipo. Sí, pues un poco, pues eso, ¿no? El equipo que se... trabaja muy bien, no tengo que dar que se meta atrás, no tengo que hacer ocasiones, pero... lo... lo que me preocupante sería que... el 26 a su vez, pues bueno, pues... hay que tomarme así, y... pues no, no hay que, además, si me quiero más sobre el tema, o sea, hay que... ¿Qué partido espera el... en lo que me encantaba, tío? Un equipo que venga a jugar a fútbol, quizás, ¿no? O en la línea de lo que hemos visto aquí, es un poco más cerrado. No, yo creo que, pues... el estilo de... pues... pues... el del Madrid, pues ese... pues... de tirar el balón, de... de toque, jugadores con calidad, arriba... gente rápida, así que grande, y luego con otros candidatos, pero no se va a ser... casi en ese. El ambiente podría ser un poquito... frío, como modelo que hay junto a ustedes, no está jugando más con... con público, campos más bien cercanos, todo un campo casi de entrenamiento, se puede decir, en Madrid o... en Madrid o no sé si eso... Sí, pues un poco... el ambiente es un poco... más frío, así que creo que... pues al futbolista, pues nos gusta... pues siempre jugar... en estados con... con gente, pues que haya más ambiente, pero bueno, tenemos que ir ahí... una buena mentalidad de... uno o dos, tres puntos, y... ¿Estamos bien? ¡Estamos bien! ¡Estamos bien!